Y gran noticia para Microsoft, y es que las ventas de su consola Next Gen, la Xbox One, han subido un 96% en el caso de Reino Unido. UKI, la identidad británica responsable de la clasificación de juegos en Reino Unido, que además organiza también semanalmente las ventas de videojuegos, ha revelado que durante esta pasada semana las ventas de Xbox One se han duplicado prácticamente. En concreto han visto un crecimiento de un 96%, gracias en gran parte, como no, al pack que se ha comercializado de Titanfall con Xbox One, un pack que supone un 70% de todas las Xbox One que se han vendido en Reino Unido durante esta anterior semana. Con esto se confirma una vez más que para que se vendan consolas hay que sacar videojuegos, videojuegos que creen hype, que creen esa necesidad en los consumidores por adquirir una consola para disfrutar de un título donde prácticamente solamente lo vais a poder disfrutar en dicha plataforma. Digo prácticamente porque ya sabéis que Titanfall también se puede disfrutar en PC y en Xbox 360, pero la versión de Xbox One es más que recomendable. UK no ha querido revelar las cifras exactas de Xbox One vendidas, aunque se supone que más adelante las van a tener que desvelar. Así que mucha atención porque la batalla entre PlayStation 4 y Xbox One se pone más que interesante, al menos en el caso de Reino Unido.